Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. A lo largo y ancho de nuestra piel de toro en España, y durante algunos siglos, ha ocurrido en muchos lugares, sobre todo en entornos rurales, apariciones supuestamente de la Virgen, de la Inmaculada Concepción. Normalmente siempre ha sido, como he dicho, en entornos rurales, presentes niños, jóvenes, y normalmente esta figura femenina siempre ha dado un mensaje. Esta noche vamos a hablar en primer término de este complicado asunto. Fe, sugestión, invención... Comenzamos, mis enigmas favoritos. 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 Es un paso más pequeño para el hombre, pero un paso más grande para el hombre. Señoras y señores amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Bienvenidos y un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue a través de Mijas 340 y por supuesto a todos los amigos que nos siguen a través de Internet en España y fuera de España. Son muchísimos los amigos que siguen esta decimocuarta temporada, este segundo programa, que hoy vamos a dedicar en primer término al complejo asunto de las apariciones marianas. Hemos dedicado muchos programas a este asunto, fe, sugestión, invención de la gente. La verdad es que yo tengo especial predilección por algunos lugares marianos donde presuntamente se ha aparecido la Virgen. Santuario de Lourdes, Fátima, Santa María de Feitún en el Cairo, en Egipto, entre otros. Y es cierto amigos que en esos lugares cuanto menos han ocurrido cosas especiales, cosas extrañas. Yo no sé francamente si se trata de la misma Virgen o de algún ente o de alguna figura femenina invisible. A veces se hace visible a los presentes, a veces hay curaciones, hay conversiones. Pero lo cierto es que en esos lugares, muchos de ellos sagrados, ocurren y se sienten cosas especiales. Vamos a ver un pequeño reportaje e introducción que nos va a poner sobre aviso sobre este particular. Las apariciones marianas y a continuación os presento al invitado que tenemos esta noche. A lo largo y ancho de la geografía española, podemos encontrar numerosos casos relacionados con las denominadas apariciones marianas o mariofonías. En ellos, una imagen femenina que los seguidores de la fe cristiana relacionan con la bienaventurada Virgen María, aparece ante testigos o simplemente como manifestación ideográfica sobre las más diversas superficies. Las historias de quienes relatan el hecho siempre coinciden en que se trata de un milagroso prodigio. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas apariciones? Investiguemos algunos casos ocurridos en España. Bueno, pues hay un caso que ha sido recientemente noticia. Lo ha sido durante 31 años, porque el pasado mes de agosto fallecía Amparo Cuevas, todo aquel que esté relacionado con el mundo de las apariciones marianas ya sabe perfectamente a quién estoy nombrando. Una protagonista, una presunta vidente, médium, que entraba en trance y a través de ella supuestamente daba mensajes. Es la Virgen en Prado Nuevo, en San Lorenzo del Escorial. Para la hora de este y otros asuntos tenemos a un veterano de esta casa, de este programa. Es un buen amigo, es un gran periodista, reportero, escritor, investigador. Forma parte del equipo del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Francisco Contreras. Muy buenas noches. Sentimientos absurdos. Buenas noches, bien hallado Luis. Bienvenido, y es un placer que estés en este segundo programa de la temporada. Recordábamos ambos que hace aproximadamente nueve meses, pues estabas aquí con el buen amigo Lorenzo Fernández, con el que has compartido recientemente aventuras en Rastreadores de Misterio, un programa de televisión que se ha visto en Telemadrid, que también hemos tenido la oportunidad de ver un capítulo en Canal Sur Televisión. Habéis hecho un gran trabajo, 13 capítulos. Gracias. 30.000 kilómetros, más de 300 entrevistas, 250 localizaciones, una pasada. La verdad es que ha merecido la pena. Tengo el pellizco, te lo puedes creer. Porque estamos en directo. Tengo sentimiento. Me gustaría antes de empezar, de compartir el misterio, simplemente decirte felicidades por volver. Y felicidades a esta casa, a la 3.40. Hablaba con Brian en el Cámara, con Azael, realizador, con Lucas, con Miguel. Si yo tuviera la posibilidad de llevarme a Madrid gente para trabajar, me llevaría a la gente que hay en esta casa. Sin duda. Pues acaban de dar un premio a la mejor televisión local, a la calidad. Y eso lo provoca que haya gente en esta casa que se preocupe en vivir su trabajo, en ser apasionado con su trabajo, en horas de esfuerzo. Tengo el pellizco, pero necesitaba decirlo. Así que, gracias Brian, gracias Azael. Me llevaba todo el equipo de bienvenidos, a Patricia, a Nuria, a Mari Carmen, me llamaba Beatriz. Y te traía a ti a Madrid. Pero no puedo. Pero que sepan todos los mijeños que la 3.40 lleva muchos años haciendo un servicio de información, de entretenimiento cultural que viven por y para ellos. Te voy a contar una anécdota. Sabes que tengo un vínculo con Mijas y con Málaga. Tuve la fortuna, la desgracia, de vivir el incendio este verano. Tengo a mi gente en una casa, viven en la Atalaya. ¿Y sabes dónde lo escuchaba yo? En Radio Mijas. En Radio Mijas. Y Radio Mijas me informaba cada minuto de lo que pasaba y me informaba mejor que un guardia civil, que un policía local, teniendo en cuenta que ellos hacían un servicio fascinante. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que, como te dije hace nueve meses, gracias por el recibimiento, gracias por el cariño y, sobre todo, gracias a cómo me tratáis cada vez que vengo aquí. Sois personas fascinantes, excelentes y, sobre todo, como trabajadores, puedo hablar mal. ¿Nos soltamos? Venga. Sois la leche. Pero todos. Empezando por Brian, que está ahí, acabando por Azael, siguiendo por Nuria, por Mari Carmen, por Mónica, por Patricia, por Vanessa. Pues en nombre de todo el equipo de Mijas 340, muchas gracias por lo que has dicho, Fran. De verdad que es muy bonito, ¿no? El haber tenido ese reconocimiento, el que toda la plantilla de esta televisión, pues tenga ese honor, ese reconocimiento y que todo el mundo lo vea. Porque, fíjate qué curioso, ¿no? Mis animas favoritos, que es un proyecto, un programa, como tú sabes, que trasciende ya de la ciudad, ¿no? De la provincia, se ve en muchos sitios. Mis animas favoritos se ven en toda España. De hecho, cada vez que hemos hecho la publicidad, hoy he hecho publicidad en la página web, en el muro, a través de www.mijascomunicacion.org. Ahora mismo habrá mucha gente conectada y habrá muchas preguntas esta semana o esta noche, habrá habido esta semana y habrá esta noche para este programa. Nos podemos poner a buen los cebolletas. No, vamos a empezar ya. Para soltar ese pellizco que gracias, que gracias a 340. Y que los mijeños sepan que no saben lo que tienen, de verdad. Los que vivimos la tele, la radio y los periódicos por dentro, sabemos lo que es el mundo de la comunicación. Y cada vez que vengo aquí me encuentro con una familia y sobre todo con profesionales. Con profesionales. Con profesionales que les da lo mismo trabajar 10 que 12 horas. Con profesionales que se preocupan porque tengan las mejores imágenes, tengan los mejores testimonios, tengan la mejor información, el mejor entretenimiento. Vamos a dar ya lo mejor de nosotros esta noche porque hay muchas cosas que contar. Yo lo tenía que decir. Hay muchas cosas que contar. Me quedaba a gusto. Y muy agradecido, Fran. Hablamos ahora en primer término de apariciones marianas. Queremos hoy abordar tres temas. Espero que nos dé tiempo. Las apariciones del escorial, porque como decía Amparo Cuevas, murió el pasado mes de agosto. Es la protagonista de esta historia. Queremos hablar de nuevas informaciones que se han generado en torno al caso Belmez. Fran Contreras nos ha traído cortes de un veterano periodista, Antonio Casado, que cubría para el diario Pueblo todas las informaciones que a día de hoy se siguen dando en la universidad como caso excepcional. En periodismo. En periodismo, efectivamente en la Facultad de Periodismo. Y vamos también a hablar del caso Vallecas, 20 años de historia. Se ha cumplido ahora el 20 aniversario. Nuevas informaciones, nuevos testimonios y una historia que sigue poniendo el vello de punta. Y vamos, por supuesto, también a que vosotros, ustedes, participéis en el programa a través de Facebook, e-mail y teléfono. Será la última parte del programa. Fran, hablamos de apariciones marianas. El escorial, ¿apariciones marianas en siglo XX, siglo XXI? Y el gran movimiento mariano, el que hay en el escorial para los expertos en fenómenos celestiales o divinos. Bueno, lo que te traigo esta noche en cada una de las temáticas es pura actualidad. Sabes que soy un reportero, un reportero de infantería. Y en este, tu segundo programa, te traigo mi trabajo, que es el de una cámara fotográfica, una grabadora, el testimonio de los testigos en el lugar de los hechos, los informes de los casos, consultas a expertos. ¿Qué no se ha contado del escorial? No se han contado muchas cosas. No se han contado, por ejemplo, o que luego podremos detallar algunas cosas, que han sobrevivido, entre comillas, a 26 denuncias interpuestas por la Asociación Víctimas de Amigos de Prado Nuevo del Escorial. No se ha contado que hay una serie de mapas ya para construir el nuevo Fátima en España, en Madrid. No se ha contado que hay muchas sombras detrás del movimiento mariano. No se cuenta que puede haber otra fenomenología que nada tenga que ver con lo celestial y lo divino. No se han contado muchas cosas. Puedes, en cuatro frases, para quien nos escucha por primera vez o escucha hablar por primera vez del tema de las apariciones marianas del escorial, en cuatro frases, todo surge en junio del año 1981. Te lo hago en titulares, porque sobre todo te traigo actualidad. 14 de junio de 1981, Amparo Cuevas, de origen manchego, casada, con siete hijos, baja a una huerta que hay a las afueras de San Lorenzo del Escorial, San Lorenzo del Escorial está a 50 kilómetros de Madrid, baja con su marido, con Nicasio, ellos tienen un huerto arrendado por el ayuntamiento y en un momento determinado ella ve una figura luminosa encima de una encina con una especie de túnica blanca, pelo liso, moreno, y le da un mensaje. Soy la Virgen y quiero que aquí se construya una capilla. Lo que ocurre el 14 de junio de 1981 es el punto álgido de una serie de fenómenos que comienzan un año antes, en octubre de 1980. Amparo trabajaba como ama de casa en el domicilio de Miguel Martínez Vera y ella empieza a vivir una serie de estados alterados de conciencia en los que sufre estigmatizaciones. Aparecen las huellas de la pasión tanto en manos, costado, como en la frente. Y hagas un máximo apogeo con esa visión y con esa visión empieza un fenómeno mariano para algunos más, ahora con el tiempo vemos que no, que es el gran fenómeno mariano del siglo XXI. Junto con Mechugor, la historia es muy larga, muy larga. Vamos a tener tiempo de... Miles de devotos, peregrinaciones... Las reuniones en apenas un año que había ahí eran más de 100.000 personas todos los primeros sábados de cada mes para ver cómo... Yo no sé, yo estuve en octubre del año 95, la primera vez que estuve... No sé en qué año estuviste tú en el Escorial. Yo la primera vez que fui al Escorial, a la paradera, para Dono, fue en 1990. Allí no había nada de lo que hay ahora. Se accedía por un puente, había todo lleno de barro, eran las huertas. Había ganado porque era una finca para el ganado. Pude ver y hablar con Amparo muchas noches porque fueron muchas las noches que he estado allí. Incluso he podido vivir experiencias. A mí no se me caen los anillos y te digo que ahí he podido oler a rosas, oler a incienso. Incluso he tenido gente muy cercana, familiares que han, podemos decir, que han vivido pequeños milagros. Pero a pesar de ser testigo en primera persona de todo eso, sí te tengo que decir que muchos de esos fenómenos los puedo explicar a día de hoy como parte de una sugestión metido en un ambiente de religiosidad extrema, analizando cada una de las experiencias que tuve allí. No tengo explicación para otras y que desde luego, fíjate, te voy a decir una cosa. No me extraña que allí ocurran un montón de cosas, no por la persona que es Amparo, sino por el lugar. La zona de Prado Nuevo ya era un lugar mágico desde tiempos sagrados. Allí se daban cultos los betones, los turdetanos, de hecho... Lugar de poder. Pero completamente, en las faldas del monte Abantos, el monte sagrado para los madrileños más prehistóricos, está en una geografía donde ya había cultos a dioses paganos desde tiempos inmemoriales y muy relacionada con la casuística ovni, que tiene mucho que ver en estas apariciones marianas. Muchos de los testigos que afirman haber visto allí todo tipo de prodigios hablan de luces con comportamiento inteligente deambulando por los cielos. Sea como fuere, lo que sí que es verdad es que tiene más que ver con el lugar que con la persona y ahora si quieres vamos a ir desgranando, porque como te decía, te traigo cosas frescas. 31 años de historia, pero 31 años también lleno de polémicas, de contradicciones y siempre con ese tufillo del dinero, ¿no? Tufillo no, tufillo no. La Asociación Virgen de los Dolores tiene un patrimonio valorado en 300 millones de euros. Cerca de, esto es del registro de la propiedad, después de investigarlo, más de 100 propiedades. Vamos a ver, te voy a contar cronológicamente, para no liar al espectador, la historia del escorial. En 1981 ocurre la primera aparición, en 1984 salta la popularidad extrema cuando se produce allí en abril la Danza del Sol, el mismo milagro que ocurrió en Fátima, además un milagro divulgado hasta la saciedad por Pitita de Río de Rojo, Aristócrata conocida por todos. En 1985 el espaldarazo se lo da la televisión, Amparo Cuevas acude al programa directísimo de José María Íñigo y a partir de ahí es el boom. 50 y hasta 100.000 personas venidas desde todos los rincones de España y de fuera de España acuden hasta esa finca, a las afueras de Madrid, para vivir lo imposible, para tocar lo luminoso, para vivir el milagro. Ella, durante el periodo que va desde 1980, cuando empiezan los estigmas, hasta 1990, sufre estigmatizaciones todos los viernes santo. En un principio la iglesia se mantiene en un segundo plano. De hecho, después de salir en televisión española, recomiendan a Amparo que no vuelva a conceder ninguna entrevista ni a salir en ningún medio de comunicación y hasta el pasado mes de agosto lo ha cumplido. Jamás volvió a conceder una entrevista a ningún periodista. Yo he podido hablar numerosas, pero numerosas veces. Tú te acercabas a Palo de Nuevo y hablabas con ella. Sí, sí. Una grabadora... Nada, no te dejaba. Una cámara, nada. Tampoco. Pero era asequible. Sí, era accesible. Accesible. En el 85 se produce esa entrevista, la condena de la iglesia, y en 1990 algo cambia. ¿Qué es lo que cambia? Ángel Suquía de Goethea, cardenal arzobispo de Madrid, da el ok a que se apruebe la Asociación Pública de Fieles Reparadores de Nuestra Señora de la Virgen de los Dolores con la consiguiente personalidad jurídica pública. Le dan legalidad a un movimiento. Claro, si yo te digo que después de investigar el caso en primera persona, hace tres semanas estaba allí, te digo que esta autorización se da porque se recogen 25 millones de las antiguas pesetas y se donan al arzobispado de Madrid para que se termine de construir la Catedral de la Almudena. Empezamos a tener claros oscuros en esta historia. A partir de 1990 surgen otra serie de polémicas. La asociación empieza a tener un poder económico bastante interesante, empieza a crear otra serie de fundaciones. Hoy, a día de hoy, tienen seis fundaciones y asociaciones que son Fundación Benéfica de los Dolores, Fundación Pío Autónoma Virgen de los Dolores, Fundación San Andrés, Asociación Pública de Fieles Reparadores Virgen de los Dolores, Asociación Pública de Fieles Reparadores Amor, Unión y Paz, Asociación Internacional de Amigos de Parado Nuevo, Residencias para Ancianos, en Griñón, Jesús del Buen Amor, en Madrid, Residencia Peñaranda del Duero, Burgos, Residencia en Torralba del Moral, Soria, y en el Escorial tienen una casa vocacional sacerdotal, donde hay uno de los familiares de Rauco Varela, por cierto, y donde viven 30 familias como si fueran los primeros cristianos. ¿Cómo han llegado todo esto? Pues mira, no lo sé. Sí te puedo decir que la última vez que fui allí para hacer un reportaje, iba escoltado, con cinco personas mirando absolutamente cada movimiento que hacía para que no se tomaran fotografías, no se grabara nada que no se debiera grabar. En 1990, como te decía, estalla la polémica cuando se crea esa asociación y aparece una polémica. Yo te he traído aquí recortes de prensa de aquella época. Lo llamaron la valla de la vergüenza, porque después de conseguir ser este movimiento, institución registrada en el Ministerio del Interior, con presencia jurídica, intentaron comprar una finca, una finca que era propiedad del ayuntamiento. Compran la finca, en aquel momento valorado en 800 millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto, y se construye una valla, que vino a llamarse la valla de la vergüenza. Creo que tendremos algunas imágenes que luego, si quieres, puedes ver de aquellas portadas. Aquí te he traído varias. Centenares de personas oraron ante la valla de la vergüenza. Fíjate que curioso, yo tengo aquí un artículo de la ABC de Madrid. Enfrentamientos verbales en el escorial entre los que acuden a rezar y los seguidores del alcalde. Durante casi 10 años, 8 años, hay una guerra entre la fe y la razón, entre seguidores virginianos y no seguidores virginianos. A lo que hay que sumar una serie de denuncias. Ellos empiezan a construir esas residencias que te mencionaba antes y para que las personas que allí ingresen se les obliga, entre comillas, presuntamente donar todas sus propiedades y posesiones. Y los familiares de esas ancianas personas empiezan a denunciar a la sociedad. Hacemos un pequeño kitkat, un pequeño paréntesis para escuchar uno de esos mensajes supuestos que da la Virgen a través de Amparo Cuevas. Escuchemos. ¿Cuántas veces te he dicho que el discípulo no es más que el maestro? Piensa, hija mía, que a mí, siendo el maestro, no me honraron en mi tierra. Tú no eres más que yo, hija mía. Pero también piensa que yo te llamé y tú oíste mi voz. Cuando uno escucha esto, uno piensa, de todo menos la Virgen, vamos. O no, o no, o no. Vamos a ver, en estas dos décadas que llevo recorriendo España, nuestra piel de toro, tras lo insólito, he podido vivir muchos trances. Hay otros más estridentes. Hace algunas temporadas hablamos de la vidente de Edenia y ese Cristo sangrante, acuérdate. Mira, Amparo era una persona sencilla, humilde. Mira, pude hablar con el doctor Alonso, catedrático emérito de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, la única persona que ha investigado en situ al Papa Clemente con las apariciones del Palmar de Troya y a Amparo Cuevas. Y ella me decía que no era una vidente, que era una visionaria. Y la diferencia está en que ella hacía un papel, hacía el gran teatro del mundo. Y ella era la actriz protagonista y las personas que le rodeaban le daban los guiones. El mensaje era terrible, el mensaje de esa Virgen de Prado Nuevo del Escorial, cuando uno analiza los 325 mensajes, hay que decir que acabaron en mayo del 2002. En mayo del 2002, la señora dijo hasta aquí hemos llegado, ya no hay más mensajes. Sí, pero este documento que acabamos de escuchar, Fran... Hombre, la voz es gutural, ella ponía un rostro hierático con la mirada perdida, en la que salió una voz gutural, casi grotesca, y el mensaje siempre era amenazante. Milenarista, catastrofista, aterrador. Y en algunos momentos hasta homófobo. De hecho, si tú analizas todos los mensajes de la Virgen a través de Amparo Cuevas, descubres que tiene una serie de ideales bastante conservadores y no extremos. Y de hecho, a día de hoy, asociados o vinculados al movimiento de las apariciones Mariana del Escorial, encontramos desde grupos como los legionarios de Cristo hasta el Opus Dei, por hablar de grupos religiosos. Si hablamos de grupos políticos, la extrema derecha está muy presente. Que esto ocurre en otra serie de apariciones marianas, vamos a decir, de creencias caducas que hay en España como en el Palmar de Troya. Vamos a ver, Fran, si te parece bien, porque vamos a hacer nuestro primer dato en el camino, imágenes que tú has traído de cómo está la situación en Prado Nuevo actualmente, imágenes de la iglesia, de la tumba, de denuncias... Lo más sobrecogedor, el pasado mes de agosto fallecía Amparo Cuevas después de una larga enfermedad con 85 años de edad, si mal no recuerdo, y se cumplía un ciclo, un ciclo muy curioso. En abril, el pasado mes de abril, el Arzobispado de Madrid daba permiso a la construcción de esa capilla y curiosamente, la celebración del funeral de Amparo Cuevas fue la primera liturgia que se realizó para inaugurar esa capilla. De alguna manera, se cerraba un círculo. Miles de personas acudieron venidas de toda España a ese funeral y lo que pidió la Virgen en ese primer mensaje, el 14 de junio de 1981, se hacía realidad. Construir aquí una capilla y el agua de esta fuente sanará. Bueno, parece que todos se está orquestando entre comillas para que tengamos un gran movimiento mariano y lugar de culto mariano en España que es en el Escorial. En abril, como te decía, se da el ok, en agosto está construida y lo más sobrecogedor, te he traído imágenes en primicia de la propia tumba que más tarde veremos. La iglesia de la tumba, sí, vamos a verlas ahora. No solamente la iglesia, es sencilla, ahora nos contará Pedro Besari, portavoz de la Fundación, sobre la construcción de la iglesia y lo que significa la construcción de esta capilla, sino había un gran misterio. ¿Dónde estaba enterrada Amparo Cuevas? ¿Se especulaba que se había llevado Albacete? ¿Se especulaba que había sido incinerada? Pues no, está enterrada Amparo Nuevo con una nueva polémica que te traigo, que los acaparaba titulares la semana pasada. No tienen permiso para enterrar a nadie en esa finca, aunque sea de su propiedad. Izquierda Unida ha planteado ya las quejas pertinentes porque a partir de ahora lo que tenemos en ese pequeño árbol, en esa finca, no es sino un lugar de culto que va a atraer a miles y miles de personas y otras muchas más cosas. Vamos a ver a continuación imágenes de denuncias, con eso nos vamos a quedar y hacer nuestra primera pausa. Y yo leo este dato que tengo aquí, Fran. En todo este clima del escorial ha crecido durante años una congregación religiosa la que tú comentabas que cuenta con más de 100.000 fieles que tras años de reticencias ha sido aceptada por la Iglesia Católica y por el azobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela quien finalmente en abril aprobó la construcción de la capilla. Sea como fuere, el objetivo se ha conseguido que es construir la capilla. Claro, la pregunta sería a base de qué? de donativos como el que hubo en 1990 de 25 millones de pesos. O sea, todo a golpe de dinero. Parece ser que sí. Parece ser que en este caso, en este caso, luego si quieres hablamos porque sería injusto solamente hablar de lo económico y de las sombras. Allí han ocurrido cosas. Pero parece ser que lo celestial y lo divino con la Iglesia ha topado dentro del mundo de lo sobrenatural y se ha materializado en el escorial. Estamos viendo ahí más imágenes. Esa es la nueva capilla. Lo que tienes ahí es la tumba. La tumba de ella, sí. De Amparo Cuevas, el nuevo centro de la polémica. Ellos me enseñaron los planos de la catedral que quieren hacer al lado de la encina, me enseñaron la planificación que tienen. Va a ser el nuevo Fátima en España. Y desde luego, para cualquier analista de creencias, lo que está claro es que tanto España como el escorial como Medjugorje van a ser los dos nuevos focos de divulgación católica con estas apariciones. Hay que decir una cosa, la Iglesia nunca ha aprobado ni ha autorizado ni ha dado un sí a la aparición de la Virgen. Según las normativas de la congregación para la causa de todos los santos que estudia este tipo de hechos sobrenaturales, rubricado en 1975, la Iglesia no te dice que sí, aquí se ha aparecido la Virgen. La Iglesia lo único que te da es permiso al culto porque no va en contra de la doctrina de la propia Iglesia. Yo pensaba, Francisco Contreras, que Enrique de Vicente era peor que tú, pero tú eres peor que él. ¿En qué sentido? ¿Cómo hablas? No me asustes, cuidado con Enrique. Por aquí hay un amigo de Facebook que dice ¿Cómo habla Frank Contreras? Bueno, espero hablar bien. Rosario García Parra en Facebook dice Eso no se lo cree nadie. Vaya apariciones. Venían acompañadas de un pastón. Esta señora a mí me daba muy mala vibración. Su mirada, su expresión no transmitía credibilidad y para colmo muy sospechoso que nunca dejase cámaras. En fin, yo no me lo creo porque además hay muchas familias que afirman no poder ver a algunos de sus familiares desde que ingresaron en esta comunidad. Si hubiese transparencia estas historias no pasarían. Demasiado dinero por medio. Hay discrepo, ¿eh? Sí que pudo pasar algo, otra cosa es la interpretación que será lo que le pasó. Hacemos nuestro primer alto en el camino. Regresamos en un instante aquí en Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora, amigos. Continuamos la segunda parte de Mis Enigmas Favoritos. Por si usted se acaba de incorporar, hoy nos acompaña el periodista, escritor y buen amigo Francisco Contreras, autor de libros como los que tengo aquí en la mesa, ya clásicos, como por ejemplo este de la editorial Amiga de Edad, Fantasmas. Hay alguien al otro lado con este nuevo fajín, qué bonito, ¿eh? El que ha hecho la... De la serie. Sí, sí, sí. La verdad es que uno se siente agradecido y muy contento. En estos tiempos de crisis, entre comillas, que no quiero hablar de crisis. No, no, no. Pero en estos tiempos en los que hay que apretar fuerte y saber encajar los golpes son los riñones, que tu editorial te apueste, que quiera potenciar los libros con ese fajín por la serie que ha sido un éxito en Telemadrid y que, bueno, ahora volveremos a seguir en unos meses. Pues se agradece. Eso es muy buena noticia. También Casas Encantadas, cuando el misterio cobra forma también de la editorial Edad. Son clásicos que todo el buen amante del misterio tiene que tener en su particular biblioteca en casa. Fran, seguimos investigando y no te enrolles mucho, por favor. Seguimos investigando Fantasmas y Casas Encantadas. Seguimos investigando y te traigo los 20 años de uno de los grandes expedientes X que había en España con intervención policial. Te traigo hasta el informe. El expediente X va a ser si nos da tiempo hablar de algo. Si nos da tiempo. Isabel Alavedra, en Facebook, porque se suceden muchos comentarios. Venga, seré breve. Venga, preguntas. Por ejemplo, Isabel Alavedra dice el programa Equipo de Investigación de Antena 3 dio un programa sobre el caso del escorial y saqué en conclusión que es un montaje para hacer mucho dinero. Demasiadas casualidades y montajes sin explicación. Mensajes como el que fuera nuestro compañero, José Vega, muy simpático, le dice Pitita Ridruejo tiene una cara de vampira tremenda. Bueno, Pitita es amiga. Sí, yo la he entrevistado también en alguna ocasión. Pitita es amiga desde hace muchos años. Pregunta para Fran, de Isa Carmona. ¿Has estado en Medu-George? La casuística de Prado Nuevo es igual de potente que la de Medu-George. No. No, tampoco. Y no sé si la casuística será igual. Desde luego, en el escorial hay una fenomenología muy curiosa que nada tiene que ver con lo celestial. Tiene que ver más con lo ufológico, con el mundo de los ovnis. Pero luego, si quieres, hacemos unas matizaciones. La periodista y colega, amiga Claudia Madrid-Motezuma, dice, tengo una pregunta para Fran Contreras. Según el Museo Secreto, el mensaje oculto de las obras de arte, libro escrito por Ernesto Frers, traductor especializado en la historia medieval, el diseño arquitectónico del escorial es una muestra clara de recursos cabalísticos, principios alquímicos y otras vertientes del esoterismo. ¿Esto podría favorecer la manifestación de hechos insólitos? No. Vamos a ver, el monasterio del escorial es un gran talismán hecho piedra. Efectivamente. Que en su planta, si lo miramos desde una posición cenital, bueno, vertical, si nos confundo con términos televisivos, veremos que es una estrella de David. Bueno, Felipe II tenía una bipolaridad. Por un lado, fue el creador y el impulsor de, por ejemplo, la Inquisición, un gran defensor de esa fe radical, pero también era un gran amante de lo esotérico, de lo oculto. De hecho, se rodeó de grandes ilustres de lo heterodoxo como Benito Arias Montano o Juan de Herrera. Y el monasterio, lo que es el monasterio es quizás una construcción en piedra de la que tú has hablado en numerosas ocasiones. Con Juan de Cicuesta, la boca del infierno. En mis enigmas favoritos, pero no provoca que allí, no, no, el lugar en sí, la Sierra de Madrid es un lugar telúrico. Telúrico, sí, está el Monte Abantos, que era un lugar de culto donde decían las leyendas madrileñas que iban las ánimas a peregrinar. Y que, como te he dicho antes, ya desde tiempos prehistóricos se daban cultos a todo tipo de dioses. Muchos amigos que nos están siguiendo en este momento en directo, Málaga, España, caso Maricarmen González, que nos está siguiendo desde Inglaterra, a muchos amigos que están en el extranjero. Muchas gracias por estar ahí y además en otras horas que no son estas. Luego seguiremos leyendo comentarios en Facebook y ya recibiendo también correos electrónicos. Abrimos ya esa vía. misenigmasfavoritos arroba gmail.com misenigmasfavoritos arroba gmail.com Otra vía de comunicación que ya abrimos. En la última parte abriremos el teléfono. Vamos a ir acabando con el tema del escorial, las apariciones del escorial. Fran nos ha traído unos cortes de audio para que escuchemos. Me gustaría, con Lucas, nuestro realizador, que pusiéramos imágenes de fotografías insólitas. Porque decía al principio que en estos lugares donde supuestamente se ha aparecido la Virgen, Fran, yo y otros muchos compañeros hemos recorrido bien esos lugares, hemos sentido cosas especiales. Eso es sin duda. Y a veces nuestras cámaras han cogido y fotografiado cosas como estas, ¿verdad, Fran? Lo que te traigo ahí son algunos de los milagros, entre comillas, del sol que allí se han podido fotografiar. Muchas de las fotografías que allí se han tomado son errores de la propia cámara. En muchas de ellas, cuando yo allí en los años 90 ha sido a mente para investigar, para vivir la noticia, me enseñaban las personas que acudían fotos como estas. En algunas hay propiamente trucaje, en otras lo que son son efectos ópticos. Muchas de ellas eran tomadas con una polaroid y por el sistema de abertura del objetivo se decía que se veían las puertas del cielo y no era más que un error del revelado. Eso no quita con que allí sí haya muchas personas que han tenido observación de fenómenos luminosos de origen no conocido. Ahí viene el problema. Que las apariciones no tengan un origen real, por lo menos para mí no la tienen, no significa que los fenómenos sí pudieran ser reales. Y entonces entramos en una de las grandes teorías que tenía pasiones relacionadas con las apariciones marianas. Que Salvador Frenseido, grande donde los haya, maestro de todos nosotros en la divulgación y la heterodoxia decía que llamaba contacto fallido. ¿Qué es lo que vio si vio algo Amparo Puebas la primera vez? ¿Vio a la Virgen? Tenemos el ejemplo y se ha hablado hasta en la saciedad de lo que vieron los niños de Fátima. Si uno coge el dibujo original de lo que vieron los niños de Fátima que está bien guardado bajo llaves por la Iglesia Católica nada tiene que ver con la Virgen. Lo que es un ser calvo con una especie de manto que parece el hombre de Michelino. Con una esfera de luz. Exacto. ¿Qué es eso? Los testigos que es el gran problema que tenemos en muchos de estos casos no solamente en las apariciones marianas identifican eso después de consultarlo con su entorno con algo celestial. Pero lo es porque se le podría dar un origen fantasmal. Te pongo un ejemplo febrero de 1995 estación ferroviaria La Cañada Ávila Miguel Ángel Portillo guardia de seguridad está haciendo su turno de vigilancia escucha ladrar a su perro sale de la caseta donde se refugia del frío y a unos 50 metros ve una figura levitando como a 50 metros medio metro del suelo blanca de una mujer. Se llama el fantasma de La Cañada pero bien podía haber sido una imagen celestial una imagen divina. Y ya que estamos filosofando sobre la naturaleza del fenómeno lo que pudiera ser Frank no puede ser que estos lugares donde supuestamente se aparece algo una energía un ente una figura efectivamente provoca produce ese fenómeno da igual como se disfrace entiéndeme porque el fenómeno se disfraza es inteligente y tiene un objetivo y el objetivo es que miles de personas miles de personas durante muchos años vayan a esos lugares quizá para alimentar esos mismos con la energía de los presentes es como no sé si eso es una hipótesis si me acerco más a la teoría una cosa que llamamos planilandia te voy a explicar lo que es ¿vale? mira la física cuántica la física con la física cuántica está evolucionando mucho y debería fijarse en estas casuíticas tan marginales para unos pero que tanto acapara la atención en los medios de comunicación aprovecho para hacer España es el único país que tiene tres programas de radio en tres emisoras nacionales programas nacionales de misterio locales y autonómicos de misterio y que tiene tres revistas que llevan más de diez años en los kioscos para aquellos que crean que el misterio en los medios de comunicación no tiene ningún interés está está completamente desinformado planilandia teoría de las cuerdas nosotros vivimos en este folio y aquí habitan los hombres de planilandia tú imagínate que este boli aparece en planilandia de la nada pero ellos no pueden ver qué es el boli ni quién maneja el boli bueno muchos de los fenómenos que hay en torno a los fenómenos marianos marianos incluso los ufológicos incluso los fantasmales no todos se explicarían por la posibilidad de que hubiera esa teoría de cuerdas es decir que hubiera más dimensiones y más realidades me estaba acordando de pasaporte a Magonia de Jacques Vallée de ese continuo disfraz que durante siglos ha ido utilizando un fenómeno común para modificar las conciencias y para modificar las conductas y los comportamientos vamos con los cortes de audio porque el primero que vamos a escuchar es sobre la muerte y la tumba de Amparo Cuevas claro había un gran misterio dónde estaba enterrada Amparo Cuevas se especulaban con que se había ido a Albacete se especulaba con que había sido enterrado en Madrid y bueno solución al misterio hablar con Pedro Besari allí en el lugar de los hechos a la vieja usanza viviendo el reporterismo y que nos contestaran ellos y así lo hacía ¿lo escuchamos? venga adelante pues tristemente lleva un tiempo muy malita y pues al final se le apagó la luz como la de una vela ha sido muy duro para su familia muy duro muy duro para las personas que día a día han estado a su lado muy duro para los miembros de la asociación porque ella como fundadora de una institución de la iglesia pues ha tenido relación con muchos miembros con todos los miembros con muchos con todos y muy duro para los amigos de Prado Nuevo las personas que desde el principio o según lo han ido conociendo han creído en este hecho sobrenatural y Prado Nuevo les ha aportado mucho y como no pues están agradecidos a Luz Amparo Prado Nuevo es el lugar donde está enterrada Luz Amparo como no cuando se producen hechos de esta naturaleza pues siempre hay calumnias o siempre hay hay críticas las cosas son como son a día de hoy la tenemos en espíritu pero tristemente pues falleció y está aquí enterrada escuchamos un corte ahora sobre la construcción de la capilla claro porque el hecho de que en abril el arzobispado de Madrid diera lo que hay para la construcción y que en agosto estuviera construida y que sirviera además para cerrar un círculo es decir la primera ceremonia religiosa que se hace ahí es la del propio funeral del evidente no es sino una muestra indirecta muy directa de que la iglesia avala cree y confirma lo que viene ocurriendo desde 1981 en Prado Nuevo ¿qué supone la construcción de la capilla? así me lo explicaba Pedro Besari pues fue una de las peticiones que pidió la Virgen en el primer día el 14 de junio de 1981 y 30 años después el cardenal ha concedido la autorización para construir la capilla y ya la tenemos construida es un templo sencillo que sirve principalmente para un día ordinario poder recibir los sacramentos la eucaristía y los días especiales primeros sábados o fines de semana se le abren las puertas los laterales para poder decir misas de campaña a los miles de personas que asisten Prado Nuevo es un lugar de oración un lugar especial con mucha vegetación como veis y es un lugar de recogimiento aquí pues yo digo muchas veces que se está prácticamente más cerca de Dios el poder tener ya la capilla es un paso muy importante de la iglesia quizá de los pasos más importantes que la iglesia diocesana de Madrid ha tomado y al cardenal de Madrid le estamos muy agradecidos porque entendemos que Prado Nuevo va a dar muchos frutos con esta capilla y para nosotros la capilla no es que sea un símbolo es una consecuencia del estudio realizado por la iglesia de los frutos que en Prado Nuevo se producen me gustaría matizarte es un estudio de la iglesia a consecuencia de los frutos entendamos como fruto conversiones y entendamos como frutos mira me voy a meter en el barro donaciones porque hasta día de hoy y te puedo asegurar que he consultado archivos sacerdotes expertos algunos muy cercanos a la congregación para la causa de todos los santos que investiga todo este tipo de fenomenología no hay ningún estudio y si hay hay uno que se originó con un informe médico ahora hablaremos de los estigmas que realizó el doctor Ruiz Mateos hermanos del conocido y polémico empresario y que no dictaminaba nada hablamos ahora de estigmas si porque una de las grandes pautas uno de los grandes milagros que hay en torno al escorial son los estigmas que vivía que se producía Amparo Amparo lo sufría y otra cosa es que origen tiene esos estigmas ya no solamente si es celestial sino incluso si es psicosomático la hermana Armalia nos contaba que era una de las muchas personas que cambió su vida nada más llegar al escorial tenía una vida como la tuya como la mía se iba a casar es licenciada en historia le encantaba el deporte acude a Parado Nuevo del Escorial que esto es muy habitual y decide cambiar el sentido de su vida e ingresa en la fundación reparadores Virgen de los Dolores y ella fue testigo de esos estigmas escuchamos bueno yo he visto los estigmas de Amparo dos o tres veces y al principio Amparo tenía los estigmas todos los viernes porque los viernes es el día de la pasión el día que murió Jesucristo todos los viernes y los martes también los tenía durante varios años todas las semanas pero ha sido muchos años Amparo tenía los estigmas pues como el padre Pío lo que pasa que a ella se le reabsorbían a ella le salían con unos dolores tremendos pero luego a las horas se le reabsorbían y yo les puedo decir que en uno de los estigmas que vi el primero concretamente el 7 de julio del 89 me quedé de rodillas al lado de su mano derecha que tenía una llaga como de un euro de grande me quedé allí de rodillas a ver qué pasaba con esa herida nadie tocó la mano la herida se reabsorbió totalmente la piel se quedó como si no hubiera pasado nada y nadie se interpuso entre mi cara y la mano de Amparo y el último corte que vamos a escuchar tiene que ver con el patrimonio que tienen y cómo lo consiguen ¿no Fran? hay una asociación se llama asociación víctimas de amigos para los nuevos del escorial donde se reúnen todos aquellos que se sienten defraudados decepcionados ninguneados vamos a decirlo así con el fenómeno mariano se llama Juan Carlos Bueno y él nos explicaba cuál es la trama y cómo consiguen qué patrimonio tienen y cómo lo han conseguido vamos a escucharle ¿cuál es el patrimonio de estas fundaciones y con qué técnicas han conseguido todo ese patrimonio multimillonario? la asociación de víctimas la constituimos hace cinco años y a partir de ese momento empezamos a investigar a ir al registro de la propiedad para ver el listado de propiedades que tienen en ese listado podemos ver desde chalets viviendas unifamiliares pisos por toda España fincas rústicas fincas urbanas ese patrimonio está valorado en 300 millones de euros estamos hablando de 50.000 millones de las antiguas pesetas un patrimonio multimillonario que está registrado en el registro de la propiedad es decir es contabilidad A lo que puedan tener en contabilidad B o C puede duplicar o triplicar este patrimonio ¿cómo han conseguido este ingente patrimonio? el perfil de las personas que acuden a este lugar es muy amplio matrimonios de mediana edad personas mayores que han acumulado un patrimonio pues bueno que puede ser considerable todo ese perfil de personas ingresa ahí dentro y dona absolutamente todo 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 entonces utilizan técnicas de manipulación muy variadas desde utilizan temas religiosos temas de la muerte temas de la enfermedad de tal manera que las personas de una manera ciega totalmente les entregan todo se puede decir más alto pero no más claro vamos a cerrar el capítulo ya vuelvo a decir que yo tengo a mi Cristo también aquí en Bálaga y que los jueves hago ahí con mis legionarios que esto no es una guerra contra la iglesia católica vivimos en un país en un país donde cada uno puede creer en lo que quiera por supuesto que sí y lo que se denuncia en fenómenos marianos como el del escorial no es la creencia yo es más invito a la gente a que vaya allí porque es un lugar muy especial de recogimiento de fuerza de energía yo he vivido allí fenómenos muchos de ellos tienen explicación otros todavía no pero lo que sí hay que poner y subrayar y marcar el punto sobre las ies es en cosas como esta juzgado de primera instancia a instrucción número 2 de San Lorenzo del Escorial esta es una de las 26 denuncias que no ha ganado ninguna creemos que el fanatismo que la rodea al movimiento del evidente no solo no es positivo sino que resultaría negativo en este sentido esto lo dice un juez es que el tema es tan delicado tan espinoso pero hay que informar tan sensible porque estamos tocando también las creencias de las personas es que nadie se sienta no quiero que se sienta nadie herido en su sensibilidad en el Escorial hay una serie de creencias que hasta 1990 eran ocultadas negadas y puestas en tela de juicio a partir de 1990 hay un cambio de la iglesia católica al respecto de ellas el motivo ya te he dicho cual 25 millones de pesetas de donativos y a partir de ahí crece una institución no una fenomenología yo me sincero contigo en este momento y con todos los amigos que están viendo el programa yo soy persona que sigue todos estos fenómenos no solamente como periodista o como investigador sino que a nivel personal a mí me gusta acudir a esos sitios tú sabes que yo muchas veces a Lourdes a Fátima a muchos lugares donde supuestamente la Virgen se aparece y uno puede ir allí en oración en meditación en silencio porque el lugar lo da y uno siente cosas especiales pero es cierto que en todos esos lugares siempre hay fanáticos hay fanatismo y eso es lo peligroso de este asunto que la creencia como es el ser humano exactamente y ahí es donde radica el peligro de esta sistema me gustaría dejarlo claro no vaya a ser que después de esta más de media hora tengamos Eva María Jordá nuestra amiga de Valencia dice a propósito de las imágenes fotográficas supuestos testimonios gráficos de algunas apariciones recomiendo consultar la aparición de la imagen fantasma a partir del uso de la cámara Kirlian no quiero decir con ello que todas las apariciones sean imposturas pero algunas que se vinculan o se enraizan en cuestiones económicas de tamañas dimensiones están que pensar llevo 20 años he estado más de 600 casas encantadas fruto de ellos son esos dos libros fantasmas y casas encantadas que tienes encima de la mesa he vivido fenómenos paranormales algunos cinco seis veces bueno alguno de ellos contigo fotografías ni una no creo que sea tan fácil captar esa otra realidad Maricarmen González de Inglaterra dice esto no es nada nuevo en Antequera hay una residencia de personas mayores dependiente directamente de la iglesia católica que me consta por un familiar muy allegado que han llegado a admitir personas a cambio de donaciones de inmuebles sí pero ¿sabes por qué? porque los estatutos de la iglesia católica si lo dicen tú cuando entras en una orden religiosa según sus estatutos tienes que librarte de todas tus posesiones entonces ahí está la libertad de hacerlo o no hacerlo eso no es criticable yo no te puedo criticar que tú tengas un tipo de fe y que decidas dar tu vida a una orden religiosa para nada la forma es o sea lo que se critica es cómo se llega a que se cree esa orden que se ha hecho para crear esa orden por cierto hablas de Antequera en Archidona en Archidona tienes una división de los seguidores del Papa Clemente del Palmar de Troya otro día te cuento eso que esa sí que es buena escribe José Vega esa sí que es buena escribe José Vega en Telecinco aparece Belén Esteba y tiene numerosos seguidores para gustos colores me acabas de dejar planchado bueno Fran que el caso de las apariciones marianas del escorial va a seguir dando que hablar además que creo que el objetivo del fenómeno sea lo que sea lo ha conseguido que es que se hable del tema la reciente muerte de Amparo Cuevas ha sido noticia bueno hay dudo de momento lo que ha conseguido es tener un patrimonio que muchos querrían pero la gente sigue yendo va a seguir yendo no va tanto como antes yo he estado desde el año pasado que se cumplieron los 30 años de apariciones he estado ocurriendo los primeros siempre que he podido los primeros sábados de cada mes y igual que te decía que desde el 85 hasta el 95 50.000 100.000 personas aquello era una locura ya no es tanto Fernando Ortiz de Sevilla pregunta algo muy interesante dice ¿por qué los estigmas no salen en las muñecas en vez de las palmas de las manos? por la iconografía religiosa lo iba a matizar porque sabía que algunos de los grandes seguidores que tenemos en Facebook como Fernando le iban a preguntar el problema de los estigmas es que yo creo que son todos de origen psicosomático rayarían entre la lógica y la razón aquellos como los que vivía el padre Pío o María Luisa Zancajo en Albacete estoy cansado de escuchar al padre Pío tenemos una gran estigmatizada que es María Luisa Zancajo años 50 del pasado siglo XX ahora está en proceso de beatificación que sufría incluso hasta agresiones de un ser diabólico bilocaciones un personaje si quieres un día hablamos muy profundamente de ella el problema es que aunque sean de origen psicosomático ¿cómo es posible que una persona llegue a perder hasta 6 y 7 litros de sangre y no le pase nada? está claro que no vive en la crucifixión de Jesús ¿por qué? porque la crucifixión de Jesús no fue en las palmas de las manos fue por el espacio de las muñecas exacto entonces hay un efecto psicológico pero ¿qué es lo que provoca que una persona durante horas con unas llagas abiertas pierda sangre pierda sangre pierda sangre y no muera? ahí se nos escapa algo vuelvo a replicar María Carmen González dice Fran ha interpretado esto como si fuesen personas que se unen a la orden no me refiero a eso me refiero a que han accedido a cuidar ancianos a cambio de una escritura notarial que les cedía su patrimonio es que bueno si te he entendido mal en Prado Nuevo en todas esas residencias que te he leído antes para que puedan ingresar las personas pues firman que todas sus posesiones las tienen que dar damos carpetazo vamos a lo bueno bueno que nos quedan dos minutos para hacer nuestro segundo alto en el camino y dos temas que son los mejores todavía por abordar y en que se puede contar queridos amigos después de 41 años del caso Belmez bueno tú sabes muy bien que he dedicado más de 20 años de mi vida personal y profesional al tema Belmez que me da muchas alegrías te traigo un regalo muchos disgustos muchas alegrías ha sido una auténtica universidad la historia de Belmez por todo he aprendido muchísimo pero también me ha dado muchas lágrimas el caso como a todos los que nos hemos acercado a Belmez cuando uno ama llora y ríe a la par desde luego y Belmez va a seguir siendo noticia lo es hoy lo fue ayer y lo seguirá siendo sigue plantando cara sí sigue esperando una respuesta para mí el fenómeno está parado es decir cuando tú vas allí quedan dos o tres rostros que no son sin ningún recuerdo de lo que allí se vivió por mucho que con cariño Miguel Pereira te enseña con el bastoncito sigo pensando que que esa casa tiene algo sí lo tiene que había una combinación entre esa casa y María Gómez Cámara sigue siendo noticia porque el año pasado se cumplían 40 años porque en diciembre se abre un se abre un polémico centro de interpretación y sigue siendo noticia porque todavía hay corrientes informativas que afirman que no hubo una conjura periodística para acabar con Mermet bueno pues sí sí lo hubo sí lo hubo y esto es lo que pasa y vamos a hacer nuestra segunda pausa es lo que a mí me ocurre muchas veces Franco las películas con las buenas películas que me gusta verlas de vez en cuando y por qué porque cuando uno las ve repetidas veces saca siempre cosas nuevas esto pasa con estos casos cuando uno reencuesta reinvestiga siempre y reentrevista a personajes como Antonio Casado que son los cortes que tú los has traído que nosotros en este caso Iker y yo entrevistamos también para el libro tumba sin nombre donde él efectivamente nos confirmaba esta conjura periodística pues uno se da de bruces como lo que tú te has dado con nuevas informaciones y vemos como 40 años atrás vemos como efectivamente mira Belmez va a seguir siendo noticia por tres cosas por una fue un terremoto de conciencias y fue el caso que provocó que media España supiera lo que era el más allá supiera lo que era la parapsicología psicofonías que supieran lo que eran las voces y el rostro las psicofonías porque un año más tarde Germán de Argomosa las presentaba en el Club Yermo de Madrid esas voces y el rostro de los espíritus eso sí que fue un fenómeno Belmez o esos reportajes ahora lo desarrollaremos provocaron que el español que estaba viendo el final de una dictadura tuviera conciencia de que había otra cosa otra cosa no otra realidad y eso es muy importante nuestro segundo alto en el camino nos quedan 25 minutos y muchas cosas que contar y me gustaría seguir dando protagonismo a la gente que nos está escribiendo y que seguro no nos va a llamar que regresamos en un momento aquí en mis enemas favoritos hasta ahora amigos comenzamos la tercera y última parte del programa y antes de seguir con documentos y con testimonios y con informaciones Fran como hicimos en la temporada pasada todas las semanas queremos salir a la calle poner el micrófono en la calle para que la gente opine sobre estos temas le hemos pedido a nuestra compañera periodista Beatriz Martín que salga a la calle y pregunte que qué piensa de las caras de Belme qué piensa de las apariciones marianas claro la gente cuando está en la calle y se espera preguntas relacionadas con la economía el deporte o la política y te viene alguien con el micrófono y te pregunte ¿qué piensa usted de las apariciones marianas? eso que es lo que es pues vemos y escuchamos respuestas como estas ¿cree usted de las apariciones de la Virgen? no rotundamente pero nada no no creo mucho bueno a mí no me ha pasado nada pero no creo nada yo creo que como está el mundo tan mal pues ella no está bien y cree creo eso una llamada de atención quizás 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 yo no creo que que la Virgen se aparezca si se apareciera la Virgen no estaríamos como estamos ¿no? pienso yo vendría a ayudarnos no no lo creo no lo creo hombre de aparecer yo creo que en esta vida si no se mueve uno no lo mueve nadie pienso yo ya por lo que llevo una vista ya tiene unos muchos años y esto cada día es es una mentira para mí la Virgen estará donde esté pero y yo creo pero no que aparece no yo no ah que no creo no 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 creo pero sé que hay algo porque he visto pero la Virgen no he visto otras cosas ¿el que ha visto? es personal pero vamos a ver no creo en nada he visto algo y no creo tampoco yo no tengo apariciones de la Virgen pero ¿sabe lo que pasa? que creo en todo yo no salgo de mi casa sin despedirme de lo que yo más quiero en este mundo ¿qué es? tengo la esperanza de Triana de la Marina tengo nuestro Padre Jesús de gran poder de la salud y hasta que no la Virgen de la Oliva la Virgen del Carmen hasta que no me salgo de mi casa no y de no sigo cuando me voy a acostar me despido de todo digo hasta mañana que amanezca como me voy a acostar ¿conoce o recuerda el caso de las caras de Belmez? pues sí me acuerdo ya un poco en la lejanía pero todavía tengo constancia de lo que fue ¿no? de lo que representó ¿y qué opinas sobre ello? pues yo personalmente no creo en ello yo personalmente desde el primer momento fui muy escéptico y es más no le presté ni la menor atención no creía en ello son temas un poco raros y no no confíes desde el principio ¿cree que ha sido un negocio el que se ha montado allí? pues yo creo que sí yo creo que una persona pues en fin en un momento dado ella pensó que veía algo y vio que aquello cada vez iba en incremento la gente más creía en el tema y en fin yo respeto también mucho todas las creencias de los demás pero yo personalmente no me no me ha motivado nunca la verdad es que no no creo en ella para que le quede ser sincero yo sé que aparecieron no se han hablado de ella pero yo no la he visto en persona yo realmente no no creo se ve y parece que sí pero por otro lado dice a lo mejor son humedades que acogen en esa forma según lo que tú quieras tú quieras ver pero recuerdan que eran caras perfectas se veía perfecta te veía pero a lo mejor la misma humedad que te puede un misterio o algo que sale ahí en la pared cuando está más vieja o no sé no sé no sé qué decir te digo la verdad misterios 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 como siempre hombre yo creo que ya al principio sería eso pero yo lo han puesto como un negocio ¿no? yo no sé pues como ya hoy salen fantasmas de todos lados entonces de cualquier sitio te sale uno entonces ya no sabes qué pensar pues es un rollo ¿no? digo yo vaya yo que sé hubo mucha polémica hay mucha polémica y mucho de eso pero que no creo yo en eso vaya yo sé que la han borrado la han vuelto a salir la han puesto a precintar otra cosa no sé yo yo no les sabría explicar lo que es pero cree que hay algo raro ¿no? un misterio yo creo que sí una realidad yo creo que sí porque vamos pues inventar pues se puede inventar una cosa pero luego después si eso lo va y luego precintan y luego después vuelve a salir algo tiene que haber es curiosísimo porque ¿cómo cambian los tiempos? ¿no? ¿cómo van cambiando las opiniones las creencias? y fíjate que curioso Fran estamos muy acostumbrados a verlos en los medios de comunicación durante años se ha difundido masivamente en medios generalistas que las caras de Berenice son un fraude y tanto repetir en este caso mentiras se convierten en verdades porque eso es lo que queda en el inconsciente colectivo de la gente el caso de las caras ah sí yo recuerdo que eran pintadas que eran un fraude eso es lo que queda y eso es el reflejo de la opinión de una gente que no se ha acercado siquiera a conocer un poquito de esta historia porque más que un problema de creencias es de información porque hay tantas sobre esta historia hay varias cosas ahí bueno primero yo tengo a mi Cristo de Mena es que tú sabes entonces creer o no creer no, no se trata de creer o no creer a ti te van a decir esa pregunta me la hacen mil veces no, se trata de estar informado ¿fueron humedades? no ¿por qué no fueron humedades? porque hubo hasta cuatro análisis uno 1975 doctor Alonso Universidad de Valencia Departamento de Cerámica y Vídeo certifica que no hay ni pintura ni nitratos de plata luego hablamos de los nitratos de plata dos 1992 91 Centro Superior de Investigaciones Científicas analizan el suelo de esa casa no hay pintura ni hay nitratos de plata 1992 otra vez el Centro Superior de Investigaciones Científicas vuelve a dictaminar lo mismo el último 1998 hecho para la revista Enigmas certifica que esos rostros de mujeres de niños de hombres de ancianos de aspecto bizantino de trazos grotescos esos rostros pétreos están ahí y nadie los ha provocado o sí los ha provocado alguien de una forma que ni conocemos ni sabemos que se llamaba María Gómez Cámara ¿por qué salen? no tenemos ni idea que sobre ellos hubo un precinto notarial el primero que ha habido y el último que ha habido oficial en esa casa realizado por el notario ilustre notario de Córdoba Antonio Palacios Luque sí que certificó que después de tres meses en esa casa no solamente había las mismas caras antes del precinto sino que había más y las que había se habían movido por el resto de la casa ¿qué quieres que te cuente? ¿que provocó que el obispo de la gobernación Ruiz de Gordova de Jaén movilizara todos los medios fácticos presionado por el obispo peinado de Jaén y el párroco Miguel Molina para acabar con aquello porque había más gente en esa casa porque querían ver la santa faz de Jaén que a la iglesia sí que provocó que Sánchez Núñez Motos jefe de ordenación de la falange en aquellos momentos llevar a alcaldes como Emilio en un coche negro desde un pueblo perdido de la sierra mágina de Jaén con dos mil habitantes estamos en la España de blanco y negro a Madrid a ver a Garicaño Goñi para los más jóvenes la mano derecha del dictador ministro de la gobernación y que le dijera o acabas tú o acabo yo contigo sí y lo que escucharemos ahora que para que hoy todo el mundo tenga ese vago recuerdo de que aquello fue un fraude se le utilizó el periódico más vendido para mí ilustre vamos a escuchar ahora cortes de Fran Contreras con el encuentro con Antonio Casado el periodista muchas veces me preguntan Fran qué destacaría del caso Belmez después de casi 20 años de investigación de historias y de encuentros y siempre digo lo mismo alguna amiga me lo recordaba en Facebook que después del enigma del misterio de la operación Tridente de todo lo policial de todo lo político de todo lo periodístico me quedo personalmente con los encuentros con María Gómez Cámara que creo que fue el auténtico enigma y misterio de toda esta historia es que ella es que ella es el misterio y ella sigue siendo el misterio pero ella murió y las caras siguen siguieron y esa casa tiene algo yo creo que es la casa era la combinación de las dos cosas era la combinación era y habló en pasado la combinación de María Gómez Cámara y esa casa María no sabemos cómo ni por qué proyectaba algo proyectaba miedos proyectaba sueños proyectaba pesadillas proyectaba algo y ese algo se generaba en ese cemento que las condiciones de humedad de temperatura provocaban sí que el suelo tenía un elemento pictórico característico para fraguar el cemento como era el melanocrato sí ¿Almas en pena? la casa sí, pero la casa está sobre un cementerio dos dos cementerios dos cementerios la casa Fran, tu encuentro con Antonio Casado vieja gloria bueno, vieja gloria sigue estando vieja gloria no actualmente es contertulio en el programa de Herrera en la onda gran analista político maestro periodista pero fíjate lo que es el misterio me recordaba hace apenas tres semanas jamás me lo he pasado tan bien ni he vivido tanto esta bendita profesión que con las caras de Belmez cada viaje allí cada encuentro con María más de 10.000 personas en un pueblo perdido de la sierra imagina de Jaén que querían ver tocar lo imposible y yo contándolo crónica a crónica viviendo la noticia haciendo de esa noticia mi universo mi mundo transformando informaciones entretenimiento preguntas dudas con la pluma fue apasionante y sobre todo lo que es apasionante es cerciorar que hubo órdenes de altas instancias porque había que parar aquí fíjate lo que dice la periodista Claudia Madrid dice hay muchas preguntas muy interesantes no nos va a dar tiempo a leer todas pero dice bueno con respecto a las caras de Belmez al igual que con cualquier otro tema vinculado o no al misterio uno no ha de conformarse con lo dicho opiniones a favor o en contra la única forma de acercarse a la veracidad de este tema es contrastar informaciones e ir a este lugar como mínimo es que vivimos fundamental sabes que pasa que vivimos en un país en que lo fácil es hablar de lo que dicen los demás y sentado en casa y ahora tenemos una herramienta que es como un cuchillo y para evitarlo por internet claro que es como un cuchillo tiene doble filo puede servir para cosas buenas como es cortar una ensalada de tomates como para asesinar eso es internet el periodismo se hace en el lugar de los hechos entrevistando a los testigos mirándole a los ojos viviendo la noticia consultando expertos y consultando información y a partir de ahí aunque yo no creo en la objetividad intentar darle información lo más objetivamente posible si tú haces eso con Belmez descubres que Belmez es apasionante nos ha llegado un email relacionado con el escorial ahora le damos lecturas una pregunta de un amigo pero vamos a escuchar el momento en el que Antonio Casado Fran se encuentra por primera vez con las caras de Belmez ellos ven la noticia en la prensa local el primer periódico es el ideal de Granada eso llega a Madrid ahí están Semprún totémicos estamos hablando de que la primera cara aparece el 23 de agosto de 1971 que ni Fran ni yo habíamos nacido ya somos cuarentones sale esa cara la pica Miguel Pereira y 15 días una semana después sale otra cara y a esa otra cara le siguen muchas bueno ese periodo que va desde agosto a diciembre la prensa local el ideal prensa regional informa y eso llega a Madrid llega a Pueblo y en Pueblo deciden hacerse eco de esta noticia pero Antonio Casado dice aquí hay noticia aquí hay algo voy a ir a Jaén y este es un encuentro lo escuchamos lleva 40 años es algo que ha permitido que una zona muy deprimida pues sea conocida y lo que es más importante que miles de personas seamos capaces de soñar con ese misterio ese que escuchábamos es nuestro buen amigo José Luis Tajada que daba su opinión sobre las caras de Belmed ¿cuántas veces ha estado José Luis en Belmed? tú lo sabes pues hablando con él de este tema él me solicitaba la posibilidad de hacer una investigación con sus equipos en Belmed pero ¿cuántas veces ha estado? desconozco ¿cuántas veces ha estado José Luis Tajada en Belmed? lo desconozco sinceramente que malo soy ¿cuántas veces ha estado? ¿lo sabes tú? yo creo que ninguna no lo sé si él está viendo este programa me encantaría que nos llamase ahora en directo y nos respondiera la pregunta voy a aprovechar ya para dar nuestro teléfono y que investigue investigue voy a dar nuestro teléfono por si José Luis el amigo José Luis nos está viendo por internet 952 58 10 10 952 58 10 10 es el teléfono que ustedes pueden llamar en este momento porque estamos en directo 952 58 10 10 le pido disculpas a nuestro realizador Lucas porque teníamos un orden en la escaleta que le hemos saltado como siempre a la torera escuchamos los cortes de audio del periodista Antonio Casado de su primer encuentro con las caras de Belmed a ver si podemos recuperar el documento el primer contacto con las caras de Belmed es de sorpresa mezclada con incredulidad no sabíamos exactamente si aquello era una pintura tipo Eceomo como el suceso que conocemos reciente o de verdad se debía a fenómenos inexplicables paranormales por aquel entonces empecé yo a descubrir que era eso del fenómeno paranormal y que era lo de la parapsicología había unas caras en el suelo en la lumbre y luego había otra que se parecía mucho a la Santa Faz me parece que se llama un Cristo que hay en Jaén y que estaba colocado en una hornacina en la cocina en una hornacina en la pared pregunté y me dijeron que esa era una de las primeras caras que habían aparecido pero que ante la avalancha de turistas y de curiosos que había habido para verla el dueño de la casa se había cabreado y la había arrancado pero como vio que seguían viniendo visitantes la puso en la pared y en el interregno siguieron apareciendo caras en el suelo de las caras en el suelo de la cocina de Belpez vaya fotografía sobre todo esta última quien se asoma por la puerta escuchamos a Antonio Casado hablar del ecosocial claro así se encuentra con las caras empieza el pueblo investiga cuál es el ecosocial y qué es lo que viven escuchamos Antonio Casado al principio el caso no tuvo demasiada repercusión se acercaban a los reportajes después con curiosidad los lectores pero la publicación de esos reportajes en serie me parece que fueron 14 o 15 que dispararon la tirada del periódico la publicación de esa serie tuvo un punto de inflexión que fue una carta que recibí en la redacción de una supuesta medium donde explicaba donde explicaba que allí se había producido una tragedia en las caras de Belpez y que lo que estaba ocurriendo es que aquellas caras se estaban tratando o aquellos espíritus aquellos entes aquellas entidades inmateriales estaban tratando de explicarse entonces por un lado esto y por otro lado el hecho de que hicimos una experiencia psicofónica en la cocina donde efectivamente empezaron a salir algunas voces me hizo titular el reportaje las caras las caras hablan y ese fue un punto de inflexión a partir de ahí la gente se puso muy nerviosa entró la opinión pública en una especie de histeria nacional y se disparó la tirada del periódico y se disparó la curiosidad ese es un punto muy importante y ahora escuchamos al mítico periodista Antonio Casado hablar del final de las caras es decir ahí se empieza a producir bueno fueron 15 seriales en los que se hicieron todo tipo de pruebas Antonio Casado se pone como ejemplo de las universidades de periodismo en España en la universidad cuando yo iba a clase te ponían que era el único periódico que en un solo día había acabado con tres tiradas efectivamente y que es lo que acabó otra vez eso que muchos dicen que no interesa el misterio ojo bueno ¿cómo se acaba esto? pues escuchamos a Antonio Casado el fin de las caras de hoy en mes mediático vamos a verlo aquello tuvo un final más o menos abrupto consistió en una llamada del director de mi periódico del diario Pueblo Emilio Romero al redactor que era yo para decirle esto se tiene que terminar porque hay un estado de histeria nacional que no que no favorece la buena salud de la opinión pública y entonces yo le dije que bueno que podía ser porque yo tenía preparado un plan B para dar otra explicación a los fenómenos de las de las caras de Belmed de la cocina de las caras de Belmed una explicación científica la otra científica bueno hay discusiones desde luego lo que tenía es bastante más morbo es decir la línea informática informativa que habíamos venido trayendo las caras hablan los fenómenos paranormales las psicofonías el espiritismo todo eso vendía mucho vendía muchos ejemplares eran estamos hablando de los últimos años del franquismo pues hablaba de sucesos de deportes y de Lola Flores la política pues prácticamente no existía por lo menos no existía como ahora entonces me dijo hay que acabar con esto y yo eché mano de esa explicación científica que es la que nos había facilitado uno de los miembros del equipo que era Ángel Viñas que era químico de manera que aquello se terminó de esa manera explicando esto está hecho con sales de plata publicamos la fórmula hicimos la experiencia en laboratorio es decir en una plancha de cemento pintamos una cara con sales de plata que es en estado líquido eso es como si pintas con agua según lo pinta pues más o menos se ve pero si llega la noche o si lo haces por la noche desaparece enseguida pero cuando entra la luz ultravioleta por la mañana si lo has hecho de verdad con sales de plata entra la luz ultravioleta por la mañana y entonces la cara que has pintado la noche anterior emerge todo esto lo publicamos gran revuelo manifestaciones en el pueblo a mí me querían me insultaban de todo las personas que más o menos estaban bajo sospecha dijeron que iban a querer ir contra mí y nunca más se querellaron ese fue el final de las caras de Pérez dos cosas veíamos en imágenes al grande recordado y maestro don Germán Argumosa y me quedo con una parte de la opinión del testimonio de Antonio Casado que dice en España en aquella época has hablado de sucesos deportes y de Lola Flores él sin ser consciente provocó ese terremoto de conciencia increíble increíble provocó y fíjate tenía dos vías así está claro que como un periodista quería seguir alimentando la curiosidad llegaron a hacer pruebas de energías nucleares en el Instituto de Energía Nuclear para ver si aquellas caras tenían algo radioactivo y no lo tenían hicieron todo tipo de experimentos pero hubo una llamada de Emilio Romero hay que acabar con esto porque se estaba provocando una llamada del ministro a Emilio Romero lo que no sabía Antonio Casado lo que no sabía ningún español que compraba el periódico es que los poderes fácticos de este país concretamente la iglesia obispo peinado peinado mi rey bolina sacerdote Ruiz de Gordeaux a gobernador civil estaban presionando absolutamente a todo el mundo porque aquello estaba siendo un problema y se orquestó lo que en enigmas hace muchos años se etiquetó como operación tridente iglesia estado y prensa y el primer bastión para acabar con las caras de Belmez fue la prensa el que el diario más leído donde no se podía hablar más que de doda flores de toros y de fútbol y se publicó una teoría que con los años esto se publica en el 72 y se demuestra que no es real que es la de el nitrato de plata y el famoso pintor ni hay nitratos de plata ni hubo un pintor que realizase las caras escuchamos a Antonio Casado con la orden ministerial que le da Emilio Romero director del diario Pueblo me temo que sí me temo que sí ahora pasado el tiempo pues yo he estado reflexionando sobre el asunto porque en algún momento me dijo me ha llamado el ministro y me ha dicho que ¿a dónde vamos con esto? que hay que terminarlo que se ha producido aquí un efecto contagio había que terminar con esto que no era que no era bueno para la salud de la opinión pública así que eche mano de una explicación científica y se dio y se dio por terminado el asunto y escuchamos una última aclaro Antonio Casado reputado periodista con tertulio habitual en Herrera en la onda con Herrera en Telemadrid en debates políticos su opinión personal ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué son las caras de Belmez? vamos a escucharle mi opinión personal sobre el fenómeno de las caras de Belmez es que por suerte o por desgracia la naturaleza funciona con leyes que conocemos unas pero que desconocemos otras por suerte o por desgracia el hombre no conoce todas las leyes por las cuales funciona la naturaleza hay fenómenos que llamamos inexplicables bueno que sean inexplicables lo único que quiere decir es que no conocemos su explicación pero no que no la tenga y que esa explicación no responda a unas leyes perfectamente racionales y perfectamente explicables insisto desconocidas ¿por qué ocurren? no lo sé pero ocurren claro que ocurren y yo soy testigo de que por ejemplo en una de las experiencias que hicimos en las caras de Belmez se nos coló allí la voz de un niño de un bebé un grito que te aterraba que te ponía los pelos de punta ¿por qué? y yo que sé pero que se produjo seguro y es una pena que no conserve la cita porque yo creo que se la di a Germán de Argumosa grande Antonio Casado muchas gracias por ofrecer a Frank Contreras pues toda toda esta nueva información todas estas opiniones que fueron parte de su vida y de su experiencia como periodista y que nuevamente nos deja ese ese aroma a esa banda sonora terrible que siempre se ha cernido sobre Belmez y en el que tú vas sin nombre que fue la obra que tú sabes perfectamente que se gestó aquí que gestaste que gestaste cuenta mucho todas estas cosas cuando estaba haciendo la entrevista Antonio Casado me acordé mucho de ti porque sabes que difiero de tu teoría de tumbas y nombres yo no creo que tenga una relación con la tragedia del santuario virgen de la cabeza pero si se me dio un latigazo en la espalda porque ese detalle yo no lo sabía cuando me enseñan las cartas me dicen mira yo empiezo a hablar de la teoría del más allá y empiezo a saber lo que es la parapsicología por estas cartas y me enseña tres cartas ¿qué cartas son? pues son unas cartas de una medium que me dice que lo que allí está ocurriendo es porque son almas en pena pidiendo explicaciones porque ha habido una tragedia y ahí me quedé parado sigo sin compartir tu teoría sigo admirando tu esfuerzo en tumbas sin nombre y ¿por qué ocurren? es una pequeña pieza más del puzzle por supuesto y como decía Antonio Casado ¿por qué ocurren? y yo que sé pero mi trabajo es contarlo nos quedan dos minutos y hemos visto en imagen a José Luis Tajada investigador ha estado con nosotros en alguna ocasión y lógicamente tenemos que escucharle porque ya le hemos visto en imagen qué piensa él sobre las caras de Belmez y esto fue lo que nos respondió a 40 años es algo que ha permitido que una zona muy deprimida pues sea conocida y lo que es más importante que miles de personas seamos capaces de soñar con ese misterio esa es la opinión de José Luis Tajada Fran tenemos que decir adiós porque se nos ha echado el tiempo encima se queda pendiente el caso Vallecas podremos hacer perfectamente un monográfico sobre él te traes otro tema lo abordamos hacemos un especial Fuerzas de Seguridad del Estado y Casas Encantadas bueno te he traído informes Vallecas da mucho de sí la editorial Edad y Fran Contreras tienen el gran detalle de sortear regalar cinco libros de Casas Encantadas y cinco libros de fantasmas como Fran Contreras y yo y muchos amigos estamos juntos agregados en Facebook que él reparta suerte que tú lo sortees directamente con todos los comentarios suerte tienes la tarea ya de responder a todas las preguntas que se han originado ahí en el muro y tú repartes y sorteas los libros que tengan suerte que tengan suerte que te escriban a ti que te escriban a ti y tú me dices quiénes son los cinco ganadores para uno y los cinco ganadores para otro y yo se los hago llegar déjame dar los datos del programa y ahora nos despedimos como siempre este programa tiene un email que por cierto leo rápido un correo electrónico de los que nos han llegado hola Luis un saludo yo quería comentaros una duda que me ha surgido escuchando el programa de hoy viendo el vídeo veo que ese paraje está como quien dice en medio del campo supongo que será terreno rústico donde no se podría construir en teoría ninguna edificación me llama la atención de ese dato que nadie se haya dado cuenta o que hayan conseguido dicho permiso de construcción con la influencia de alguien que tenga ese poder para conseguirlo mi pregunta es ¿cuál es el futuro próximo dicho en clave convertirse en una Fátima o Lourdes a la española donde la fe y el dinero pueden ir de la mano? nos escribe Juan José Moreno Padilla pues Juan José Moreno Padilla la finca era rústica consiguieron convertirla en urbanística y el futuro y luego Fátima una gran catedral una tumba para una mártir y el recuerdo de unas visiones que dará muchos frutos a la iglesia católica email del programa por si usted se quiere poner en contacto con nosotros ahí recibimos sus casos historias opiniones críticas sugerencias fotografías lo que deseen a misenigmasfavoritos arroba gmail.com misenigmasfavoritos arroba gmail.com que este programa como saben tienen una página web que es tres subdobles misenigmasfavoritos.com ya mismo empezamos a colocar las actividades que estamos organizando viajes congresos conferencias symposium un batiburrillo de muchos eventos que ya mismo ya mismo pues estamos a la orden del día en nuestra página web quedamos también una página web conocida por muchos de los amigos del misterio que es tres subdobles punto francisco contreras gil.com tres subdobles punto francisco contreras gil.com la página web del colega que pueden encontrar ahí muchas cosas muchas locuras más búsqueda más misterio más heterodoxia más sueños de un quijote en un mundo de sanchos que desde que está internet desde que están las redes sociales ya nadie llama por teléfono la gente le da corte llamar y es más fácil escribir mira acaba el programa te lo vuelvo a decir gracias por volver gracias a ti suerte para lo que te queda gracias Brian es un placer estar ahí contigo gracias a Zael gracias a todos Lucas Lucas Miguel estáis ahí la gente no los ve pero están ahí están currando gracias por el cariño que me dais cada vez que vengo aquí gracias por ser periodistas que dignificáis dignificamos dignificáis esta profesión Patricia Mari Carmen Nuria Pérez se me olvidará algunos seguro a Zael Mónica todos gracias por hacer esta tele gracias por hacer esta radio gracias por vivir esto que llamamos periodismo como lo hacéis comunicación en definitiva y a seguir Fran gracias hasta la próxima que será pronto cuando quieras vale tú y tú eres ya de aquí de Málaga de mijas hasta la próxima Fran sé feliz igualmente igualmente y a ustedes emplazarles para la semana que viene ha sido un auténtico placer estar una semana más con todos vosotros y a veces les salgo de usted a veces de tú y es que ya siento una cercanía con todos los amigos del programa que muchas gracias un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enemas favoritos y me voy saludando que se me olvidó la semana pasada pero ahora no se me va a olvidar quiero mandar un saludo muy especial un abrazo muy fuerte a un compañero hermano de espíritu amigo compañero de esta casa que lleva varias semanas malito espero que se incorpore muy pronto y le mandamos toda nuestra energía a José Manuel Pérez que es el productor de este programa y de esta casa un abrazo hermano recupérate porque te echamos de menos aquí hasta la semana que viene que sean felices buenas noches el productor de este programa que viene a la semana que viene a la semana que viene a la semana que viene Gracias.